Top 10 datos curiosos acerca de los demonios. Descubre los secretos de los demonios en nuestro próximo video. Desde su papel en la música prohibida hasta su aparición en rituales de exorcismo, te llevaremos a través de un viaje por las creencias y mitos que rodean a estas poderosas entidades sobrenaturales. No te lo pierdas si te atreves a explorar lo desconocido. Número 10. Los demonios y la música. ¿Sabías que en muchas culturas se asocia a los demonios con ciertos tipos de música? Este vínculo entre la música y lo demoníaco se encuentra profundamente arraigado en las creencias históricas, especialmente durante la Edad Media en Europa. En ese periodo, un intervalo musical particular, conocido como el tritono, se temía y evitaba en composiciones religiosas. Este intervalo, que abarca tres tonos enteros, fue apodado el Diabolus in Música, o el Diablo en la Música. La razón detrás de esta nomenclatura derivaba de su sonoridad discordante, que se creía que podía invocar presencias demoníacas durante su ejecución. La prohibición del tritono en la música sacra no era simplemente una cuestión de superstición, sino que reflejaba un esfuerzo más amplio por parte de la iglesia para controlar la moralidad y la espiritualidad a través de la música. Durante la Edad Media, la música era vista como una poderosa herramienta de comunicación con lo divino, y cualquier elemento que pudiera perturbar esa conexión era rigurosamente examinado y a menudo excluido. Este intervalo en particular era problemático debido a su capacidad para desestabilizar la armonía musical que era tan valorada en la música religiosa. Además, esta asociación del tritono con lo demoníaco no se limitaba a la teoría musical, sino que permeaba en la cultura popular. Los instrumentos que podían producir fácilmente tritonos, como ciertos tipos de cuerdas o instrumentos de viento, eran a menudo vistos con sospecha. En diversas representaciones artísticas de la época, los demonios a menudo son mostrados tocando instrumentos, insinuando una relación intrínseca entre ciertas formas de música y el inframundo. Esta intersección de música, moralidad y demonología resalta cómo los elementos culturales pueden entrelazarse para reflejar y reforzar las creencias espirituales de una época. 9. Diferentes jerarquías ¿Sabías que en la demonología existen jerarquías y rangos entre los demonios similares a las jerarquías angélicas? Estas estructuras jerárquicas no son simplemente inventos modernos, sino que tienen sus raíces en antiguas tradiciones y textos, como la Pseudomonarquía Daemonum y el Lemegeton o La Llave Menor de Salomón. En estos textos se describen con detalle las ordenaciones y los deberes de varios demonios, asignándoles títulos como príncipes, reyes, marqueses y duques, cada uno con dominios y responsabilidades específicas dentro del inframundo. Por ejemplo, en estas clasificaciones, un duque demoníaco puede ser responsable de guiar las almas errantes o de impartir conocimientos prohibidos a los mortales. Mientras tanto, un rey demoníaco podría gobernar sobre vastos territorios del infierno y tener un número considerable de demonios menores bajo su mando. Estas jerarquías no solo reflejan una organización sistemática del reino infernal, sino que también se utilizan para entender el poder relativo y la influencia de los demonios dentro de su dominio. Esta analogía con las jerarquías celestiales no es coincidencia. Muchas culturas han imaginado tanto a los ángeles como a los demonios en términos de una estructura militar o cortesana, posiblemente para hacer estos conceptos más comprensibles para los humanos. En el contexto del cristianismo, por ejemplo, estas jerarquías demoníacas a menudo se interpretan como una inversión o corrupción de la orden celestial, destacando así la batalla continua entre el bien y el mal y subrayando la organización y estrategia que existe incluso en el caos del mal. Número 8. El origen de la palabra demonio. ¿Sabías que la palabra demonio proviene del griego antiguo daimon, que originalmente no tenía una connotación negativa? En las culturas helénicas, un daimon era considerado un ser espiritual que podría ser tanto benévolo como malévolo. Estos espíritus eran vistos como intermediarios entre los humanos y los dioses, ofreciendo sabiduría, conocimiento y a menudo guiando los destinos de los individuos. Platón y otros filósofos de la época discutieron extensamente sobre los daimones, sugiriendo que podrían inspirar a los poetas y artistas o influir en los líderes para tomar decisiones sabias. Con la expansión del cristianismo, la interpretación de los daimones comenzó a cambiar significativamente. Este cambio se atribuye en gran parte a la influencia de las escrituras y la necesidad de diferenciar claramente entre figuras celestiales y demoníacas dentro de la cosmología cristiana. En este nuevo contexto, los daimones fueron reinterpretados como seres malignos o caídos, vinculados más estrechamente con Satanás y el mal que con la noción previa de guía espiritual neutral o positiva. Este cambio lingüístico y conceptual refleja cómo las creencias religiosas pueden transformar la interpretación de conceptos preexistentes para adaptarlos a nuevos marcos teológicos. La evolución del término, demonio, ilustra un aspecto fascinante de la adaptación cultural y religiosa, mostrando cómo una palabra puede cambiar radicalmente en significado y connotación debido a cambios en las creencias y prácticas dominantes de una sociedad. Número 7. Pactos y contratos demoníacos. ¿Sabías que en muchas leyendas y cuentos, los demonios realizan pactos o contratos con humanos? Estos acuerdos suelen ofrecer al humano poderes sobrenaturales o deseos terrenales a cambio de su alma o lealtad eterna. Tales historias están arraigadas en numerosas culturas y han sido un tema popular en la literatura y el folclore. Un ejemplo clásico es el mito de Fausto, quien, según la leyenda, hizo un pacto con el demonio Mephistófeles para obtener conocimiento ilimitado y placeres mundanos a cambio de su alma. Estos contratos no son simples transacciones. A menudo contienen cláusulas complicadas y consecuencias no deseadas para los firmantes humanos. En la tradición occidental, estos pactos se representan a menudo con un contrato físico que el humano debe firmar con su sangre. Simbolizando un compromiso irrevocable. La idea detrás de estos contratos es que, mientras el individuo disfruta de beneficios temporales, sufre eternamente en el más allá, destacando la creencia moral de que la codicia y el deseo excesivo llevan a la perdición. La fascinación cultural con los pactos demoníacos refleja una exploración de los límites éticos y las consecuencias de las decisiones humanas. Estas historias advierten sobre los peligros de la ambición desmedida y la tentación, y son un testimonio de la lucha humana entre el deseo de poder inmediato y la adherencia a principios morales a largo plazo. ¿Sabías que el exorcismo es una práctica religiosa antigua que tiene como objetivo expulsar a los demonios o espíritus malignos de personas o lugares que están poseídos? Esta práctica se menciona en varias religiones, incluyendo el cristianismo, el judaísmo y el islam. Los exorcismos pueden variar significativamente en su forma y metodología, desde oraciones y ritos simples hasta procedimientos complejos que involucran varios rituales y objetos sagrados. En el cristianismo, por ejemplo, el rito del exorcismo está formalizado y a menudo requiere la autorización de un obispo y la intervención de un sacerdote entrenado. Durante un exorcismo, se pueden emplear agua bendita, crucifijos y la recitación de oraciones específicas, como el rito romano. Estos elementos están diseñados para invocar la autoridad divina y purificar al poseído de las influencias malignas. Por otro lado, en el islam, el exorcismo puede implicar la recitación de versos del Corán, invocaciones a Allah y el uso de agua bendita o aceite. Al igual que en otras tradiciones, el objetivo es limpiar al individuo o lugar de la presencia malévola y restablecer el equilibrio espiritual. Aunque a menudo rodeados de controversia y escepticismo, especialmente en la era moderna, los exorcismos continúan siendo una parte vital de la práctica religiosa para muchas comunidades alrededor del mundo, reflejando la persistente creencia en las fuerzas espirituales y su impacto en el mundo físico. 5. Demonios en diferentes culturas ¿Sabías que casi todas las culturas del mundo tienen conceptos de seres demoníacos? Estos seres varían enormemente en su naturaleza y propósitos, reflejando la diversidad de las creencias espirituales y religiosas de cada sociedad. En Japón, por ejemplo, los oni son criaturas a menudo representadas con cuernos, pieles de diversos colores y un comportamiento feroz. Tradicionalmente, son vistos como portadores de desastres o guardianes de ciertos lugares sagrados, dependiendo del contexto local. En las culturas árabes, los yin son seres espirituales que pueden ser tanto buenos como malévolos. Originados en las mitologías preislámicas, estos seres fueron incorporados en el Islam, donde se les describe a menudo como seres creados de fuego sin humo. Los yin, al igual que los humanos, tienen libre albedrío y, por lo tanto, sus acciones pueden ser tanto virtuosas como pecaminosas. Su capacidad para cambiar de forma y aparecer tanto en formas humanas como animales les confiere una presencia intrigante tanto en los cuentos folclóricos como en las interpretaciones religiosas modernas. Este amplio espectro de demonios a lo largo de diferentes culturas muestra cómo los seres humanos han conceptualizado el mal, el caos y lo desconocido. A través de estas entidades, las culturas exploran los límites de la moralidad, la ética y la influencia de lo sobrenatural en la vida cotidiana. Estas representaciones no solo sirven para asustar o advertir, sino también para enseñar, a través de narrativas ricas y a menudo complejas, las consecuencias de nuestras acciones y la importancia de respetar las fuerzas que están más allá del entendimiento humano. Número 4. Demonios famosos en la literatura. ¿Sabías que muchos demonios han sido protagonistas o personajes principales en obras literarias? Por ejemplo, Mephistófeles, un demonio astuto y manipulador, es uno de los personajes centrales en Fausto, de Johann Wolfgang von Goethe. En esta obra, Mephistófeles hace un pacto con Fausto, ofreciéndole conocimiento y placeres mundanos a cambio de su alma. Este personaje encarna la astucia y el engaño, desafiando constantemente a Fausto a cuestionar la moralidad y el valor de su alma. Otro demonio literario prominente es Lucifer en Paraíso perdido, de John Milton. En este poema épico, Lucifer es retratado como un ángel caído que lidera una rebelión contra Dios y es posteriormente desterrado al infierno. Su personaje es complejo, evocando tanto simpatía como repulsión, ya que Milton explora temas de libertad, predestinación y justicia. Lucifer, como figura trágica, desafía la autoridad divina y cuestiona las estructuras de poder y justicia. Estos personajes no solo sirven para alimentar narrativas emocionantes y profundas, sino que también ofrecen a los lectores una oportunidad para explorar cuestiones filosóficas sobre el bien y el mal, la libertad y la esclavitud, y la naturaleza del poder. A través de estos demonios literarios, los autores pueden cuestionar y debatir sobre la condición humana, haciendo de estos seres no solo antagonistas en sus historias, sino también portadores de significados más profundos y universales. Número 3. La apariencia de los demonios. ¿Sabías que aunque a menudo los imaginamos con cuernos, colas y piel roja, los demonios han sido representados de muchas maneras a lo largo de la historia? Esta imagen estereotipada se ha popularizado a través de la cultura occidental, especialmente en el arte y el cine, pero la realidad es que la representación de los demonios varía ampliamente según las culturas y las épocas. En algunas tradiciones, como en el cristianismo medieval, los demonios eran a menudo retratados como grotescos y aterradores, diseñados para inspirar miedo y repulsión. Sin embargo, en otras culturas, como en ciertas creencias orientales, los demonios pueden aparecer como seres hermosos y seductores. Esta dualidad en la apariencia tiene como objetivo reflejar la naturaleza engañosa de estos seres, capaces de manipular a los humanos haciéndose pasar por algo deseable o inofensivo. Esta variedad en la representación de los demonios no solo refleja las diferentes interpretaciones culturales del mal, sino que también resalta cómo las percepciones humanas de lo que es demoníaco pueden ser modeladas por contextos religiosos y sociales. En muchas culturas, la apariencia de un demonio a menudo simboliza sus atributos internos, como la seducción, la manipulación o la pureza del mal, lo que permite a las sociedades expresar y explorar sus temores y tabúes a través de estas figuras metafóricas. 2. Los demonios en la religión ¿Sabías que en el cristianismo, judaísmo e islam, los demonios a menudo se consideran ángeles caídos, expulsados del cielo debido a su rebelión contra Dios? Esta idea de los ángeles caídos es una representación común en estas religiones, que ven a los demonios como seres que una vez estuvieron en presencia divina pero eligieron un camino de desobediencia y mal. En el cristianismo, por ejemplo, Lucifer es quizás el más conocido de estos ángeles caídos, cuya arrogancia le llevó a ser desterrado del cielo y transformado en Satanás, el adversario de Dios. En el judaísmo, la figura de Satanás es a menudo menos un príncipe del mal y más un ángel de prueba o acusador, asignado por Dios para poner a prueba la fe de los humanos. Esta interpretación difiere de la visión cristiana y musulmana, donde Satanás actúa más independientemente como una fuerza del mal. En el Islam, Iblis, Satanás, se niega a inclinarse ante Adán por orgullo y es consecuentemente expulsado del cielo, asumiendo el rol de tentador y líder de los yin que también se rebelaron. Esta narrativa de los ángeles caídos sirve como una poderosa explicación teológica para la existencia del mal en el mundo, sugiriendo que incluso en los reinos espirituales hay libre albedrío y rebelión. A través de estos relatos, las religiones abordan conceptos complejos de moralidad, obediencia y justicia, utilizando a los demonios como vehículos para explorar la eterna lucha entre el bien y el mal y las consecuencias de las decisiones morales. 1. La influencia cultural de los demonios ¿Sabías que los demonios no solo son figuras de miedo y malicia en las mitologías, sino que también representan una parte fundamental del entendimiento humano sobre el mal moral y espiritual? A través de las historias sobre demonios, las culturas exploran los conceptos de tentación, pecado y la naturaleza del mal, haciendo de estos seres no solo entidades sobrenaturales, sino también símbolos potentes de los desafíos internos y externos que enfrentan los individuos y las sociedades. Los demonios actúan como metáforas vivientes de los vicios humanos, como la codicia, la envidia y la lujuria. Por ejemplo, en muchas tradiciones narrativas, los demonios seducen a los humanos para que abandonen sus principios éticos a cambio de poder o placer temporal. Esta representación ayuda a ilustrar las batallas morales que cada persona enfrenta, destacando la constante tensión entre la gratificación instantánea y el bienestar a largo plazo. Además, la presencia de demonios en festividades y celebraciones culturales, como Halloween en la cultura occidental o el festival de los fantasmas hambrientos en algunas culturas asiáticas, muestra cómo las sociedades utilizan estas figuras para procesar sus miedos y comprender el concepto de moralidad. Al encarnar el mal, los demonios permiten a las personas explorar de manera segura las consecuencias del comportamiento inmoral, reafirmando así los valores y normas sociales a través de cuentos y rituales que advierten contra la corrupción espiritual y moral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!